De los 1.242 casos registrados durante el primer semestre de 2021, en 1.089 hubo personas lesionadas. Las colisiones entre vehículos fueron los casos más comunes durante la atención de los organismos de rescate. Hemos atendido 97 volcamientos, 31 colisiones con riesgo compromiso de algún escenario de riesgo importante y 21 colisiones estructurales. Esto con el ánimo de prevenir y proteger la vida como misionalidad de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Tres de los casos tuvieron que ser atendidos por un equipo especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos que cuentan con el entrenamiento necesario para casos de atrapamiento múltiples de personas. Dadas las condiciones de geografía de las laderas que tenemos en la ciudad de Medellín y con las precipitaciones aisladas que se han generado por la temporada de lluvias que hoy se viene reduciendo en la ciudad de Medellín, les recomendamos manejar con precaución y siempre activarnos a través de la línea del 1, 2, 3 para atender cualquier incidente que se nos presente. En 2019 el registro de sinestralidad en Medellín llegó a 7,398 casos y en 2020 3,188. Reducción registrada por las diferentes restricciones de la pandemia.